¿Qué tal? Que el Señor te bendiga. Feliz día miércoles. Bueno, hoy quiero compartirte unas palabras que encontramos precisamente en la Biblia que a mí se me hacen muy interesantes, pero que la verdad se relacionan mucho con nosotros los seres humanos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido un poco incómodo, un poco mal, o tal vez con un poco de celos o envidia, porque tú ves que otras personas están prosperando, aparentemente les está yendo mejor que a ti? Y eso es precisamente lo que le estaba pasando al salmista, al escritor de este Salmo 73. Él, si tú lees este Salmo, al principio él se está quejando, porque él precisamente cree que a otras personas, y especialmente personas que no creían en el Señor, personas que no amaban al Señor, les estaba yendo bien. Y hasta cierto punto el salmista hasta se llega a decir, ¿de qué sirve todo esto de conocer al Señor, de servirle, de amarle, de hacer su voluntad, de vivir conforme a su voluntad, de apartarse del pecado, etcétera? Pero llega a un punto en el que él, en primer lugar, dice un poco de cómo se sentía, pero también él da la razón de por qué se sentía así, y luego habla de que gracias a Dios, pues, él siempre estuvo con el Señor, y lo que Dios siempre hizo con él, a pesar de que él, pues, estaba pensando en todas esas cosas tan negativas. Déjame leerte en el versículo 21 al 24, que es lo que quiero compartirte en este día. Él dice, De veras se amargaba mi corazón y en mi interior sentía punzadas. ¿Te imaginas? Se amargaba mi corazón. Él había permitido que en su corazón entraran malos pensamientos, malos sentimientos, como te decía al principio, celos, tal vez un poco de envidia. Cuando miraba, pues, como te decía, otras personas que tal vez estaban, se podría decir más o menos en su mismo nivel, y nosotros podríamos sentirnos así también, ¿no? Personas que están más o menos igual que nosotros, tal vez tienen más o menos la misma educación, a lo mejor tienen el mismo trabajo, a lo mejor tienen el mismo negocio, qué sé yo, la misma familia, etcétera. Pero a nuestros ojos, a nuestro parecer, parece que les está yendo mejor a ellos. Parece que están prosperando más materialmente. Parece que están mejor económicamente. Y repito, ahí es donde vienen esos celos, esa posible envidia, esos malos sentimientos, pues. Y eso, pues, lleva a la amargura. Por eso dice aquí el salmista, De veras se amargaba mi corazón y en mi interior sentía punzadas. Cuando uno está así, la verdad es que uno no puede estar contento, uno no puede estar feliz, uno no puede estar tranquilo. Pero luego, él dice, la razón por la que él estaba pensando todo esto, y por la cual se sentía de esta manera, dice, pues, yo era ignorante, yo era ignorante y no entendía. Yo era como un animal delante de ti, le dice a Dios. En pocas palabras, pues, le está diciendo, lo que estaba sucediendo no tenía tanto que ver con el hecho de que los otros estuvieran prosperando o no, sino que era yo el que estaba mal. Era yo el que no entendía las cosas. Era yo el que tal vez le estaba prestando demasiada importancia a cosas que realmente no son tan importantes, como, por ejemplo, lo material, etc. Y dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Esta parte me gusta porque el salmista está diciendo, a pesar de que yo pensaba eso, a pesar de que yo me sentía así, a pesar de que, bueno, todas estas cosas, verdad, estaba mi corazón con amargura, etc. Yo siempre estuve contigo. Y qué bueno, ¿no? Y primero, Dios, que todos nosotros siempre hagamos eso. No importa lo que venga a nuestras vidas, no importa lo que pase, que siempre estemos con el Señor, que nunca nos apartemos de Él. Y luego el salmista dice lo que Dios hizo, el amor de Dios. Dice, me tomaste de la mano derecha. Siempre en la Biblia, cuando habla del lado derecho, habla del lado más importante, del lado más vital. Y dice, Dios mío, a pesar de todo, Tú me tomaste de la mano derecha, de mi mano derecha, para ayudarme, para guiarme, para no dejarme caer, para no permitir que me desviara. Y en el versículo 24, dice, me has guiado según tu consejo. Es lo que te decía. Tú me has tomado de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Al final, la conclusión del salmista es la siguiente. Aún que a otras personas les pudiera ir mejor en este mundo, les pudiera ir mejor materialmente, aún que pareciera que están mejor, al final de nuestras vidas. Es ahí donde va a estar la diferencia. ¿A dónde me voy a ir yo que creo en el Señor? Me voy a ir a su gloria. Por eso dice, después me recibirás en gloria. En cambio, esas personas que no creen en el Señor, que no le temen al Señor, que no aman al Señor, lamentablemente serán separados de la presencia del Señor por toda la eternidad. Claro, no es eso lo que nosotros deseamos. Nuestro deber es amarlos, ayudarlos, hablarles del Señor, ayudarlos pues a que ellos conozcan al Señor. Pero, últimamente, ese va a ser el final de aquellos que creemos en el Señor y aquellos que no creen en el Señor. Yo siempre he pensado, últimamente, vale más que vayamos a la presencia del Señor por toda la eternidad, aunque en esta vida no lo tengamos todo materialmente, no lo tengamos todo de acuerdo a nuestros propios deseos, de acuerdo a nuestra propia voluntad. Lo más importante es conocer al Señor y que al final nos vayamos a su presencia. Amén. Así es que, seamos contentos, seamos conformes. Claro, esto no quiere decir seguir echándole ganas, seguir luchando, seguir tratando de mejorar, seguir tratando de obtener aquellas cosas que necesitamos o que aún deseamos, que no son malas ante los ojos del Señor, pero siempre sabiendo de que nuestro final es lo que más importa. Lo que pasa aquí en el mundo no es tan importante como el final. Amén. Bueno, también quiero invitarte para que nos acompañes a nuestro servicio, nuestro estudio bíblico, hoy a las 7 de la tarde en Facebook y también en YouTube. Ok. Que el Señor te bendiga y hasta pronto.